muy buenas compañeros del metal aquí estamos un día más y me chincheto me está disparando con el grappling hood que no funciona ese esto lo que no funciona parece un poco una una batidora también te digo que dicen que vale para teletransportarse pero no puede ser utilizado utilizado en un sitio donde hay varios organismos porque lo que no pueden hacer es mezclar el dna de varias personas a la hora de transportar ahora imaginaos que de repente se crea un esperpénticos en mi cuerpo y la cabeza de frigo pues te cuidas tú eh yo me voy a por tabaco y ya está y aquí paz y después gloria claro gloria estábamos la misión de hacer un circuito eléctrico electric circuito a ver qué necesitamos pues creo que hay que hacer un circuit board pero dice que la recompensa es un circuit board o sea dos gracias campeón oye vamos a buscar esas vacasetas que nos solucionan la vida de la comida ya forever forever and ever vamos en el de mañana vale circuit board maja me huele maja a ver dónde está esto circuit board aquí está ah y esto va a ser para las torretas para hacer una torreta chinche una una torreta es fácil solo se necesita reston y oro y tenemos de todo joder 58 y 18 de oro pues venga dale tenemos de sobra hay que meter cobblestone que no tenemos no que va no tenemos no tenemos cobblestone porque sólo hay uno de cobblestone porque el otro lo gastaste ahí no te acuerdas que está ahí estoy gastando las piedrecitas donde hay que meter donde hay que meter el cobblestone que estoy haciendo en el horno hay que hacer stone perdón perdón frigo no sé que me has hecho nada hay que hacer stone stone la piedra normal no sé acabo de obtener unos preciosos lingotes pues ya está si solo hay que hacer un circuit board pues tenemos como que podemos hacer un montón esto se hace en un momento chinche esto somos científicos o que somos somos leones o wewones que hacemos en este planeta porque estamos aquí y porque siempre estamos en planetas perdidos no lo sé tío porque nos gusta la ciencia ficción si una gemerio es stone telliers cuántos estos hay que hacer circuit board no dice cuántos a ver oye le damos unas narco berries a un ay dios mío circuit board vale es 3 de reston arriba 3 de stone en medio y 3 de oro abajo y ya está circuit board listo y ya tenemos otro circuit board error 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 la misión se llama error error lees tú o leo yo dice solo una nota rápida en caso de que se esté pensando en poner otro deconstructor encima del que tienes te tengo que avisarte contra esto dice tengo que avisarte para que no hagas esto dice que por qué lo sé dice soy un libro no una computadora estate preparado para cualquier cosa vale hay que poner un deconstructor encima de este deconstructor no me lo puedo creer otro deconstructor no me pega un tiro en el pie hay que ir a farmear hay que hacer un pico nos falta uno de zinc para conseguir otro de estos y poder hacer un que cojones habría que hacer tres galvanices para hacer un pico dios no por favor mas no otro meteorito nos vendría bien jaja venga aliens están cayendo encima de la nave joder mano que van a por ti que vengan que vengan me han matido la fatiguita ostras ahhh 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 pues me ha hecho la fatiga que asco da si tio la fatiguita uno tio un puto dust ahhh frigoadri por qué porque nos odia es que hay que hacer lo que dijimos que teniamos que hacer en el otro episodio pues eso ahhh muere 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 aplastado por el pues macho que de aliens y estos son los bichitos esos nuevos que hay que no los he visto nunca porque no he jugado en survival en la 1.8 pero son esos bichos que son del enderman no? si por qué sigo teniendo fatiga que asquito hay muchos creepers en casa será en la puerta dentro no? en la puerta de casa en la puerta de casa hay dos hay hay uy ucky ah voy a guardar los circuitos y esta mierda porque no no los hacen falta ahora mismo no estou por suelo Y el pico también lo voy a guardar Porque está medio roto ya Ya no le queda nada prácticamente Me voy a morir de hambre A ver, voy a hacerme un potaje ¿Dónde está? Ah, vale El cuenco Me voy a hacer otro potaje Hay que hacer de las setas marrones Que tenemos dos Joder, macho La roja es arriba Oye, ¿qué más cosas hay que descubrir por aquí, tío? Aparte de la niña perdida ¿Aparte de la niña perdida? Sí ¿Qué niña? ¿Qué niña? ¿Soroco? Ahí había una estatuita de la niña perdida Ah, bueno ¿Paredida? Yo no la he visto Oye, el pico debemos usarlo para coger La mossy cobblestone Que nos va a hacer falta para algo luego, ¿no? Me parece Había que meterla en el deconstructor Pero, ¿la misión seguro que es poner dos deconstructores? Sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Por qué hay que hacer esto otra vez? ¡Aaron, no! Es que necesitamos tres de galvanised Y tres de galvanised Para hacernos un pico y luego irnos a picar Para hacer más galvanised Yo estoy un poco consternado y comprimido ¿Por qué no podemos hacer herramientas de hierro? Tío, porque si no te acabas esto muy rápido Bueno, no tan rápido, joder Es que vaya manera de decir tonterías Vale, chicos, aquí estamos otra vez Otra vez los aliens Me cago en Me ha dicho chincheto Vete al 0-0 Ahí están las vacas y yo No, el 0-0 no Pero vean 0-0 Pero vayan al 0-0 Bueno, el 0-0, 0-0, 0-0 Eh, son míos, son míos Los alguien patio para mí Para mí, para mí Pero he pasado de ellos Eh... Pues me queda un largo camino hasta el 0-0, eh ¿Qué dices? Joder Mil bloques Ahora voy contigo Estoy cerca No, pues al 0-0 tú también Estoy en ello Por aquí estaba lo de la cueva Donde encontré el pico Es esa montaña que hay allí a la izquierda ¿Para qué coño queremos el grappling hook? Bueno, sí Dice que es el de transporte Pero no puede hacerlo en un planeta con dos personas Porque lamentablemente Que en multiplayer no se puede Punto y final No se puede y ya está Tienes que en un player Y lo tiras Sí, pero no Tampoco le veo mucha utilidad, tío Para no gastar bloques ¿Cómo que no le ves utilidad, macho? Pues para subir alturas Pongo 20 bloques Y me cuesta mucho menos sacarlo Entiendo que es parte de la misión Vale Ahora tengo que ir en... ¿Qué dirección? Vete a 0-0 Que sí, que voy a 0-0 Pero es que está bajando más Esto es... A esta dirección Exactamente a esta dirección Me he llevado a 0-0 Vale Y menos mal que me he traído yo la cuerda Pero... ¿Qué hacemos? Ostras Porque podemos traer una Pero... ¿Qué hacemos? ¿Solo una vaca? ¿O habrá que ir por turnos? No, no, no Tenemos que ir luego a por la otra Vale, vale ¿Solo una cuerda? Pregunto ¿Eh? ¿Por qué solo una cuerda? Porque solo hay una ¿Tenemos más? ¿Te acuerdas que los árboles se quemaron Y todo esto? Ah, de verdad Vamos mateadito ¿Llegaremos? ¿Cuándo hoy? Seguramente no No, si yo lo digo por... La hidratación y esto Y la temperatura ¿Cómo supiste que era el final del mapa, frío? Porque no había dunas ¿Me lo dijiste tú? No sé si te acuerdas Vale, ya estoy sudando Pero es por deshidratación o es por temperatura Por deshidratación No, temperatura Pues me bebo una botellita de agua y listo 300 bloques Vale, me dijiste por el 0-0 Pero... Yo no veo nada todavía, ¿eh? Tú te vas a 0-0 Vale, vale Ya tengo otra vez color Yo estoy a 400 bloques Yo a 200 Lo que pasa es que tú vas desde un lado y yo desde el otro No, pero tú no vas desde el norte Yo a mí me estoy facing south Y yo también Entonces vamos más o menos Lo que pasa es que tú vas delante de mí ¡Ah! ¡Las veo! ¡Bien! ¿El qué? ¿Las vacasetas? ¡Sí! Bueno, veo las setas Las vacasetas estarán donde las setas, supongo Aquí lava Nos llevamos todas Las setas, ¿no? O sea, ya puedes gumiar todas las puñeteras setas Lo malo es que molaría llevarnos el micelio Pero eso no lo podemos llevar ¡Pero son tierra! No veo vacasetas, chincha ¡Ah, ya! ¡Uf! No las veía Bueno, pues ya me puedo quitar las coordenadas Bueno, hay 5, 6, 7... Bueno, hay un montón Vaya piscinacas de lava, tío ¡Hola, vaquitas! Bueno, el micelio no lo podemos llevar Pero esto es tierra, ¿sabes? Y me puedo llevar la tierra Por lo menos un poco Y las setas me las llevo todas Las grandes las pico sí, también, ¿no? La idea es que te llevas todas No me he vuelto a encontrar ni más cofres con más secretos Ni con más mierdas Hombre, hace poco yo encontré el pico y la espada, ¿eh? ¿Tú tienes botellas? Una ¿Por? Yo llevo un par ¡Venga! Mira tu temperatura Y esto va a ayudar seguro ¡Ay, Dios! Esto seguro que ayuda un montón ¡Oh, cómo ayuda! No veo nada Venga, pásate ya ¡Tormenta! Gracias Bueno, chinche Vas tú al 0-0 y lo pillas Es que estamos hechos una mierda Vale, me estoy muriendo Chinche, voy a morir Donde las vacasetas voy a morir, ¿vale? Ah, que no muero Voy a morir después por deshidratación Pues, chinche, ¿vienes aquí o no? Bueno, no lo sé Voy, 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 voy a casa ¿Y si muero por el cabrón? O sea, no sé por qué coño Se me ha mutado el micro ¿Tienes el cofre? Ah, veo la seta Me estoy muriendo ¡Boludo! No, pero no te mueres Te quedas a medio corazón Lo malo es que se va a hacer de noche Y van a salir todos los bichos Y un toque Caput Caput en... ¡Eh, un cofre! Le he dado 101 en temperatura ¡Un cofre, frigo! ¡Un cofre! Te voy a decir dónde está Está en... Venga, por favor, rápido Doscientos... Menos dieciséis ¡Pocao, beans! Y hay un montón de cosas Me he dejado toda la mierda aquí ¿Doscientos menos dieciséis? Y veo una seta desde aquí, frigo No ¿Qué veo? ¿Qué es eso de aquí? Y vacasetas Y setas, también veo Yo creo que te veo a ti Ah, sí, te veo Estoy de izquierda Ahí, ahí, ¿me ves? Hola, hermano Sí, te estoy viendo He visto algo raro ahí ¿Qué? ¿Son puertas? ¡Son puertas! Es una trampa Es una trampa de puertas Curioso ¿Qué quieres? ¿Que dejamos las cosas ahí? Yo he dejado las cosas en un cofre ahí Pues sí que no tengo muchas cosas, eh Tengo la espada solo Y la cuerda Se me ha pasado ya lo de la hidratación Ay, bueno, mira todo lo que hay ahí, tío Sí, pero si nos vamos a morir ahora por la... ¡Ostras! Deja la vacaseta Deja la vacaseta Deja la cuerda allí, mapien Si es que me van a matar ahora Si me queda medio corazón No voy a llegar al cofre ni queriendo Tienes que llegar al cofre, Frigodri Por mi vida Por Esparta Por Gondor Por Gordor Por Gordor Bueno, pues nada He llegado, eh Los libros me los quedo Porque ya ves tú Ah, tú los libros también los has dejado Mátame, señor... Me han guidereado, me han guidereado Señor zombie, mátame ¿Me han guidereado? Ah, no, que me he muerto de sed Ok He respauneo fuera de la casa ¿En serio? Porque creo que yo lo he hecho adentro Dios, que mareo Dios, que pedo llevo ¿Qué? Madre mía, tío Bueno, vamos a aprovechar y a meter arenita O sea, a la amiga de Bob Esponja Como sabía que ibas a hacer la broma Que... Me voy hacia esa zona, eh Sí, sí, sí Hacia el 0, 0 Pucha, tienes que llevarte mucha hidratación No, no voy con nada, querido compañero Voy a 0, macho O sea... Bueno, a 100 ¡No me pilláis! Jabroncetes, esquelodos Esqueletos Casi da un Enderman Casi la lía Nuestro querido amigo esqueleto Jack Poquita Que poquita Que ha caído Que ha caído Ay, pero ¿sabes lo que no me he llevado? ¿Qué? Comida Pero tío Vale, tenemos ya uno más Uno de Galvanisez Nos hace falta Carbón Dos más ¿Nos hace falta carbón? Pues A matar Wither Skeletons Joder tío Como dice, como si fuera fácil, ¿sabes? Bueno, lo digo de alguna manera De la que sea Vale Pues tenemos un Galvanisez Sí Bien, faltan dos La vida entera aquí Faltan dos para hacer un pico Picar todo lo que necesitamos Y hacer otros cinco, ¿sabes? O sea Para hacer otros de constructor Y poner uno encima de otro ¿Para qué? Puta idea Puta idea, FreeBadry Sí que todavía no sabemos lo que hace Ni lo que... Eh A ver Questbook Sí, básicamente dice eso Sí, dice No lo hagas Si te diría que no lo hicieras Sí, pero Dice Pero qué narices Qué sé yo Si soy un libro No un ordenador No un ordenador Estás preparado para cualquier cosa Es la misión 18, frío No sé No, da 19 Igual la 20 es la última, ¿eh? No te digo más Everything is awesome No Everything is cool La Lego película El pico El pico le queda Dos usos, tío Sí Lo dejé por bloques de hierro Por si acaso Madre mía, frío Bueno ¿Qué nos queda? Morir ¿Morir? Entre terrible sufrimiento Habría que hacer crecer Una setilla marrón ¿Verdad? Sí Allí veo la trampa de puertas Y voy a ir a por ellas ¿Nani? Subaru Mitsubishi Kawasaki Así es como hablan en japonés ¿Cómo se llama? Scary Movie Cuando sale el niño este de... Yuon ¿Se lo llama? El niño chino este azul ¿Quién es chino azul? Sí Yuon Ahí Bueno, es que en Scary Movie Que hablan así japonés Joder Digo La seta marrón no ha crecido ¿Por qué hay una trampa de puertas En medio del desierto? No, yo no la he visto Oye En el cofre ese Hay un montón de cosas ¿En qué cofre? Hay un cofre ¿Hay un cofre? ¿En qué cofre? ¿Ves el cofre o no? ¿Qué cofre? No hay ningún cofre Ya ha fumado Que no hay ningún cofre, joder Sí, tiene que haber un cofre Camino de casa Camino de casa Si yo voy en dirección contraria ¿Qué pasa? Cuando estés llegando allí Habrá un cofre seguro Tiene que haber un cofre ¿Hemos dejado las cosas nosotros dos? Él ¿Entonces por qué me lo dices Si ya lo sé Si he dejado yo mis cosas ahí también? Ah, ese cofre ¿Pero qué estás diciendo? Y luego soy yo el que he fumado ¿Qué te has pinchado? Cuéntame Cuéntaselo el tito, Adri El que te foca El que te parte la foca Mierda Madre mía, frío, tío ¿Qué, qué, qué? Esto está lleno de bichos A lo mejor no ha sido el mejor momento Salir de noche Pues no Pero es que la temperatura no sube, ¿sabes? Entonces se agradece Bueno Y como no puedo correr A la velocidad que voy Los creepers explotan sí o sí ¡No! ¡No, zombi chiquitín! ¡No! Déjame vivir Let me live Let me live ¿Dónde está el cofre? ¡Chinche, que no está el cofre! No te estoy mintiendo, ¿eh? No está el cofre O esta no es la zona Voy a morir otra vez Ope, yo no quiero morir otra vez Pobre frío, Adri Tiene que ser aquí Ah, no, está ahí Es ese de ahí Todos Todos, todos nos Lamentamos por la terrible pérdida Que hemos sufrido No, pero Pedirnos de nuestro amigo frío, Adri Desventablemente Ha pasado mejor vida No sé dónde está el cofre No, todavía no he pasado mejor vida No te vengas arriba No te vas a quedar con mi programa Soy el presentador Desde hace 50 años ¿Eso de qué? ¿De dónde es eso? No lo sé ¿De muchas cosas? No, no ¿Es de alguna peli en concreto o no? Estaba pensando en Castle Y no en los 50 años Es 25 o 35, creo ¿Por qué? No sé ¿Qué es eso? Me ha frío Yo no sé por dónde avanzar, tío Yo no sé dónde está el cofre Mátame, zombie Mátame Ay, y voy y me lo cargo De un puñetazo I'm so powerful, nigga Hostias No Matadme, chicos Adiós Chinche No sé dónde estaban nuestras cosas Ha pasado Ábreme, hermano Chapa, chapa Bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os haya gustado Ya sois un like y un favorito se agradece Y nos vemos pronto con más en las aventuras y desventuras De nuestro querido amigo Chinchetto y Free Quadri Vamos a triturar la arena aquí un poco fuera de cámara, por favor Fuera de cámara, no, si es que hay que dejar pasar tiempo Por eso Entramos Trituramos Nos vamos Nos vamos Venga, para atrás, para arriba, para abajo Venga, nos vemos Chao Venga, chao Venga, chao ¡Suscríbete al canal!